ok vídeo número 134 del curso de flet en los dos vídeos anteriores hablamos acerca del componente data table es oportunidad de aprender a continuación acerca de tab también es un elemento componente que está dentro de la sección layout creemos una carpeta antes cerramos todos estos archivos pestañas new folder layout aquí taps se trata de un módulo entonces dejamos aquí listo y ni te in punto pelle y ahora a ver dice las el control de pestañas es usado para navegar sobre secciones frecuentemente básicamente podríamos decirlo de esta manera para acceder a ciertas categorías comunes podría ser la configuración de la aplicación o secciones de un grupo de datos por ejemplo en la primera pestaña podríamos tener datos personales luego demográficos luego datos de contactos de esa persona etcétera listo las pestañas permiten una navegación entre dos o más vistas cada una de esas vistas tiene un encabezado con ello se puede articular entre se puede fragmentar podríamos decirlo de esa manera también organizar el contenido por secciones aquí hay un ejemplo en acción está el tap 1 está el tap 3 hay una lupa entre ellos también es otra sección se pueden colocar iconos o iconos con texto o solamente el o sea es texto combinado con iconos y solamente icono entonces queremos aquí la primera demostración el tap punto pelle y hagamos un cómic iniciando explicación y comprensión del del componente taz control enter control p listo y voy a limpiar aquí la terminal ya está entonces y importamos led con el alias f lte importamos todos los componentes esta primera línea corresponde con la definición de la función main cuyo parámetro es de tipo page que sigue entonces definamos las pestañas a ver aquí parece que cada pestaña se se crea de forma individual entonces creamos aquí tap 1 creamos un objeto de tipo tap este es el parámetro text lo que va en la parte superior el content es un objeto container que ahí podemos definir otra interfaz listo el content es básicamente un objeto es un label ok la alineación podría ir aquí al light ment y escribamos aquí central si con eso es suficiente ese sería el primero vale el segundo este es el tap 2 tap 2 en este tap a ver qué pasa voy a quitar esto escribimos tap content icon 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 punto search el de búsqueda y el contenido el contenido es un objeto es un objeto un label simplemente un label ahí escribimos this is tap 2 y el último es muy parecido a este entonces lo duplico le cambio el nombre de variable el text a ver text es tap 3 el icon el icon es icon punto setting y el contenido un label que diga this is tap 3 cada uno de esos labels se agregan a un componente y aquí podríamos dejarlo así en forma genérica taps selected index entonces dejamos el segundo luego la animación animation duration 300 milisegundos supongo y luego las pestañas que ya están definidas ahí y ese a ver este taps tiene otro parámetro que es span igual a true agregamos las pestañas a la pesta perdón a la página comprobamos que este es el archivo el archivo que se esté pasando como argumento al comando python listo ya está ok 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 podemos ejecutar a ver aquí no es data table si no ah vale este el nombre del archivo no le colocamos es el único no colocamos aquí demo01 esto es taps demo01 podemos ejecutar y esto es lo que obtenemos tap1 este es el segundo y este es el tercero bastante práctico cierto muy bueno poder organizar una interfaz de esta manera y ahí podríamos escribir funcionalidad vamos conociendo los componentes ya tenemos sus referencias para luego crear aplicaciones aquí están las propiedades animation duration selected index scrollable etc hay eventos como un change hay propiedades icon content tab content text el siguiente componente de estudio será cart antes de finalizar el video un commit que diga demostración de uso de un control taps ya está continuaremos en el siguiente video no